Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Les saluda Manuel Espinozax y hoy vamos a continuar con esta serie Los Secretos de la Improvisación. Así que si todavía no has visto el primer video que colgué hace tiempo acerca de cómo tocar la escala de Do Mayor, te recomiendo que lo puedas ver. Ahora está apareciendo en pantalla para que no te pierdas todo este hilo de videos y puedas aprender. Hoy nos toca ver la escala de Re Mayor así que vamos a tocar juntos. Yo voy a tocar primero y después te voy a dar tiempo para que tú puedas tocar. Antes de comenzar tocando la escala, quiero darte un tip o un consejo que lo di en el primer video de esta serie es que no veas la escala como un ejercicio porque tendemos o nos han enseñado que la escala es una cosa y tocar es otra y no es así. Yo siempre le digo a mis alumnos que la escala es como una melodía ascendente y descendente, que nosotros en algún momento tenemos que incorporarla a nuestra manera de tocar y es el objetivo de esta serie, que tú cada escala que vayamos estudiando la puedas incorporar cuando tú estés tocando, cuando tú estés improvisando. Y otro tip es que tú puedas tocar, puedas reproducir este video porque después va a venir solo el backing track para que tú repitas la escala, repitas. Mientras más repetición, eso te va a ayudar más a tener una mejor improvisación a futuro. Así que ánimo y a practicar a tope. Comenzamos con la escala de re mayor. Ahora es tu turno. Un, dos, tres, va. ahora el arpegio 1,2,3 ahora vamos a hacer la escala un poquito más rápida 1,2,3 tu turno 1,2,3 ahora vamos a hacer el arpegio un poquito más rápido también 1,2,3 tu turno 1,2,3 va muy bien muy bien hemos desarrollado muy bien la escala a continuación viene el backing track para que tú lo puedas practicar solo y así también puedas practicar la improvisación ánimo y a darle muchas reproducciones si no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que estamos subiendo un nuevo video lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para que ustedes puedan aprender no te olvides de compartirlo con tus amigos amigos que quieran aprender pues saxofón o no tengan tal vez los recursos de estudiar pues este canal ha sido creado con ese objetivo poder ayudar y que podamos crecer juntos estamos compartiendo siempre material de saxofón clarinete y flauta traversa así que suscríbete ahora si te sientes estancado en tu instrumento y no sabes cómo crecer no tienes a nadie quien te pueda ayudar tenemos una buena noticia para ti hemos creado nuestro centro de estudios musicales Espino Sax Online una escuela que tiene dos modalidades modalidad presencial si vives aquí en Madrid, España o online si eres de otro país pues bueno, tenemos alumnos de diferentes partes del mundo y de España que están cada día aprendiendo y creciendo juntamente a nosotros y de hecho este material de estos videos que compartimos es especialmente para nuestros alumnos pero si tú te has encontrado con este video pues disfrútalo y no te olvides de contactarnos todo está apareciendo en la descripción del video para que tú puedas llamarnos y así poder ayudarte y por qué no hacer el saxofonista que tú has soñado ser que tú te has hecho el saxofonista que te has hecho ¡Gracias! 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 Amén.